Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y desde que salí, no quieren repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y la baba está G5, baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb o nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' caparnos tú, dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a trend en eso sin darle bromo Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley El de me explota, pero es que no hay break Lo comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley El de me explota, pero es que no hay break Lo comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Me aburrí de la jeepeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión, respuesta pa'l problemón Mis diablas andan todas de misión Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro, baby Compararme con la que sea yo la pasto Hijo, va a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te cuentan como yo, no te hagas Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Me tiran, pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Desde me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay La verdad es la bichota, papi Y la tóxica Ya tú sabes, Karol G Con Mariah Cuidado, que venimos por ahí Con un flow bien cabrón Wasparade Is Mariah, nigga Entonces, Mariah y Angele Even if I know it's wrong Hope the DJ plays our song So you can find me And dance behind me You love how I dip and wind With you it happens every time My body's lonely For you only Something about you got me sweating, sweating Baby, I'ma drive you loco, loco Now you got my body shaking, shaking I wanna dance with you all night Hey DJ, júbale la música que le gusta Una para que se mueran y se luzca Y báile conmigo, solo conmigo Hey DJ, come play the music I know she likes it Gotta see a movie, got to keep dancing Only with me, only with me I'll give you what you want, you want, you want But you gon' fall in love, in love, in love So tell me what you want, you want, you want Cause you gon' fall for me, baby B-Y Come reggaeton, pero full Pa pasar la cool Hay muchas en la discoteca, pero solo me gustas tú Solamente tú Yo me imagino en la playa contigo en un solo azul Sobre la arena, típica nera Entra en buen calor Vale la pena contigo nena Se pasa mejor Something about you got me sweating, sweating Baby, I'ma drive you loco, loco Now you got my body shaking, shaking I wanna dance with you all night Hey DJ, júbale la música que le gusta Una para que se mueran y se luzca Baila conmigo, solo conmigo Hey DJ, come a play la music I know she likes it I wanna see a movie, got to keep it You're only with me, only with me You know what she tell me? Said there ain't no play she'd rather be She done show me the present to me The all-top celebrity, only me Get the girl love properly, only me Get the girl love it endlessly Me give her all of me energy So me's a DJ, turn off the sun Next you move my body, only me Get the girl love properly, only me Get the girl love it endlessly Hey DJ, júbale la música que le gusta Una para que se mueran y se luzca Baila conmigo, solo conmigo Hey DJ, come a play la music I know she likes it I see a movie, got to keep it She's only with me, only with me Hey, only with me Only with me Hey, yeah Only with me Hey 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.